Ayer me dijeron tus amigas que andabas buscándome como loca en la calle Y yo bebiendo como un loco cerveza con unos amigos dañándome en la cabeza Ayer me dijeron tus amigas que andabas buscándome como loca en la calle Y yo bebiendo como un loco cerveza con unos amigos dañándome en la cabeza Borracho y con el corazón malo caminando solo me la encontré a ella Mujer tan bella y yo con una botella me dejé enredar fácil y caí en las garras de ella Mujer tan bella y yo con una botella me dejé enredar fácil y caí en las garras de ella Me dijeron que andabas un poco triste que te pusiste a beber y con un man por ahí te fuiste Ay baby me dañaste el corazón ya no creo en el amor ahora por ti soy peor Mujer tan bella y yo con una botella me dejé enredar fácil y caí en las garras de ella Mujer tan bella y yo con una botella me dejé en las garras de ella Y sacaré en las garras de ella Mujer tan bella y yo con una botella me dejé en el amor ahora por ti soy peor Me dejé en las garras de ella Mujer tan bella y yo con una botella me dejé en la tienda de ella La tienda de ella me dejé en las garras de ella Para mí me dejé en las garras de ella Ah por favor Gracias por ver el video.